Bueno, vamos a hablar de Ayuso y el famoso me gusta la fruta, ya sabéis que Ayuso llamó el otro día a Pedro Sánchez, hijo de mmm, yo creo que es lo que pensamos toda España, o sea, no hace falta decir más, pero bueno, ella lo dijo para sus adentros. Y eso es lo que tiene que pedir perdón por algo que ella piensa, o sea, ya es lo último, pedir perdón por lo que uno piensa. Este fue un momento en el que le llamó hijo de mmm, y vamos a ver también la reacción de Ángel Barceló. Ángel Barceló, ya sabemos lo que le gusta masajear las gonadas a este presidente corrupto que tenemos, vamos a ver. Ya sabemos hasta dónde llega su compromiso con la limpieza. Su antecesor alertó sobre un probable caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un probable no, es que no existe ese caso de corrupción. Es un caso de corrupción que se inventó la dirección de Teodoro García Gea, Casado, para quitarse Ayuso de en medio. Se demostró que era falso, que era todo mentira y que era todo legal lo que se había hecho. Le estoy hablando del tema de las mascarillas con el hermano de Ayuso. La señora Ayuso, y su respuesta fue fulminante. Evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra a ese caso de corrupción de la señora Ayuso. Esa transparencia, esa transparencia, la lleva usted hasta... Ya está. En ese momento fue la voz de España. Le llamó lo que toda España piensa y siente sobre el presidente más corrupto de la historia de España, que es Pedro Sánchez. Bueno, esta fue la reacción de Ángel Barceló a esas palabras, ¿vale? Vamos a ver si le podemos poner de una puta vez. A mí no me parece una anécdota. No me parece una anécdota que una presidenta autonómica con un cargo institucional desde la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados llame hijo de puta al candidato, que es algo también que le llaman en las manifestaciones. Es uno de los gritos más... Ah, ¿también te molesta que eso lo llamemos en las manifestaciones? Coño, ¿y cuando a Ayuso la llaman asesina en las manifestaciones? ¿Eso no lo criticas, Ángels? Porque te recuerdo que es el grito más escuchado en las manifestaciones contra Ayuso. ¡Asesina! Ayuso no es ninguna asesina, Pedro Sánchez sí es un hijo de puta. ¡Hostia, Ángels! ¡Joder! Correados, Pedro Sánchez, hijo de puta. Pero tampoco me parece una anécdota que no rectifique, que no pide disculpas, que en su equipo ayer dijeran es que se lo merece, pero que nadie de la dirección del partido o la desautorice o le exija que pida estas disculpas. Madre mía, Ángel, ¿tú no te cansas de ser la palmera más ridícula, analfabeta e inútil del gobierno? Porque Ángel Barceló es una de estas analistas políticas de postín más esperpénticas de todo el ámbito mediático. Es una tía que es ignorante, además no puede, no tiene ni puta idea de política. Esta tía ha sido todo subido a un busto parlante en los informativos de Telecinco, que simplemente se dedicaba a leer un telepronte y ya. Y esta tía dice que la metieron en la cadena SER, lo único que hace es hacer soflamas, propagandas, por supuesto, la cadena infraser es lo que es, es el altavoz mediático del gobierno, un grupo prisa, pero, a ver, yo tampoco te voy a pedir a Ángel Barceló que tengas rigor, porque una persona analfabeta como tú no se puede pretender que tenga algo de rigor informativo, eres una palmera del gobierno, eres una palmera del poder. O sea, la gentuza como tú, pues todo el ámbito de, pues eso, de Planeta, Prisa, Mediaset, todo esto que estáis regados de millones por el gobierno, recibís subvenciones públicas, no te voy a pedir, evidentemente, que no, que seas algo de rigurosa, pero tampoco seas sinvergüenza. O sea, ¿por qué Ayuso va a tener que pedir perdón? Por decir algo que ella ha dicho para sí misma, no se lo ha llamado a él, no ha ido a él a decirle, Pedro Sánchez es un hijo de... No, 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 se lo ha dicho para ella, y eso tenemos derecho a hacerlo cualquier persona. Y lo de las manifestaciones, repito, ¿te molesta que le llamemos eso a Pedro Sánchez? ¿Qué tendríamos que ir? Entonces, a decirle, Pedro, por favor, no hagas la amnistía, Pedro, por favor, no hagas la amnistía. ¿Así tienen que ser las manifestaciones? Hostia, pues eso es lo más flojito que se escuchan las manifestaciones, Sánchez Barceló. Te aconsejo que aparezcan, bueno, que aparezcan, ¿no? Porque no podrías ni entrar en esa manifestación si apareces tú. Por eso los de la sexta tienen que hacer los directos en un edificio que hay al lado, de siete pisos en la terraza, porque no se atreven ni a bajar. O sea, en esa estima os tenemos a los medios de comunicación. Yo entiendo que a ti te molestan las manifestaciones porque eres una totalitaria y una dictadora. O sea, una, no una dictadora, para ser dictador hay que ser inteligente. Tú no tienes esa inteligencia, tú simplemente eres una palmera. Es una palmera, sino, mira, Ángels, a ti te va a perseguir toda la vida esa imagen agarrándole la manita a Pablo Iglesias. Toda la vida te va a perseguir esa imagen, Ángels. Ya está, como mercenaria del poder que eres. ¿Os acordáis, no? Cuando en el debate de las elecciones de Madrid, Pablo Iglesias se levantó porque tuvo un encontronazo con Rocío Monasterio y fue a Ángel Barceló a pedirle, por favor, que no se fuera. Y le agarró de la manita. Le dijo, no te vayas, Pablo, no te vayas. Ese es el nivel del periodismo en este país. Ese es el nivel de esta tiparraca. Inútil. O sea, tú, tú no puedes ni salir a la calle seguramente, como el resto de políticos. Y yo lo digo siempre, cuando acabemos en Ferraz, vamos a empezar con los medios de comunicación. Ya os lo digo. Cuando ya acabemos en, que no vamos a acabar nunca en Ferraz, pero cuando se calma un poquito la de Ferraz, vamos a empezar con el país, con la cadena SER, con la sexta. O sea, porque vosotros sois gobierno también. Sois las sucursales del Partido Socialista. O sea, no penséis que nos lo vamos a tomar como que estamos atacando la libertad de prensa. No, no estamos atacando a la prensa. Yo si hago un escrache en la sede del país, estoy atacando al PSOE. No a la prensa. El país no es prensa. No es prensa. El país es la sucursal mediática del PSOE. La cadena SER es el altavoz del Partido Socialista. Por tanto, me da exactamente igual que penséis que vamos atacando la prensa, porque no, prensa no es eso. Prensa no es eso. ¿Vale? Y encima eso, que recibís subvenciones públicas. Bueno, esto fue también lo que dijo Isabel de Azayuso sobre la polémica. El presidente del gobierno, con todo el abuso del poder, utilizó la tribuna de oradores en la casa donde reside la soberanía nacional. Aquí tenéis mi Bizum por si queréis colaborar con la causa FATCHER, con lo que podáis o que queráis. ...cada vez más mermada. Gracias, Felipe. Y aprovecho su intervención para difamar a un presidente autonómico, es decir, difamarme a mí y a mi familia. A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa. Pero yo para mis adentros, sí, lo dije, dije, me gusta la fruta. Y creo, y créanme, que si yo, si yo, en esa tribuna de oradores, aprovecho e insulto a su familia, lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta. La señora García hace poco dijo, mongola, y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo, me mola. El señor Padilla hace poco dijo, facha, me llamó facha, y yo entendí, ¿qué facha? Yo entendí eso, ¿eh? Entendí eso. Pero ¿qué tal con el señor Oscar Puentes, que ayer estuvo sentado a su lado toda la jornada? Porque no aprovechó para dar ejemplo y decirle, deje de insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando dice que es una mujer con dudoso equilibrio mental. Aprovechó el día de ayer para decírselo a su señoría, a su cómpi. Porque es que resulta que desde que ustedes tienen esa vocación nacional que todos los líderes de esta izquierda aquí en la Cámara están deseando largarse, desde que tienen esa ambición, no, porque el pueblo de Madrid me acaba de dar mayoría absoluta para gobernar en nombre de todos los ciudadanos. Porque la verdad, miren, probablemente querrán que yo a Sánchez le llame guapo, divino, maravilloso. Pero es que resulta que ayer ya dijo el presidente del Gobierno que va a levantar un muro en España para fabricar dos, una contra la otra. Y en un muro, sí, en un lado del muro estamos todos los fascistas, jueces, fiscales, funcionarios, expolíticos del PSOE. Y en el otro del muro estaban los otros fascistas. Es decir, ustedes, hasta julio, cuando sabían que la amnistía era un atropello contra el Estado de Derecho y contra las libertades de todos. Hasta que todo el mundo es fascista. Todo el mundo es fascista, a menos el señor presidente del Gobierno. Pues si pretende que yo le haga la rosca o le alabe y le diga lo guapo y lo listo que es a quien está, literalmente, hundiendo a España, se equivocan. A mí, desde luego, me gusta la fruta. A ver, hay que reconocer que esta mujer es la reina del marketing. O sea, es muy bueno. Otra cosa es que yo critique que muchas veces Ayuso no hace lo que... Las palabras de Ayuso no se corresponden con lo que hace. Yo, por ejemplo, el tema de la Agenda 2030, que el otro día le di por criticar, pero luego mantiene una oficina de la Agenda 2030, evidentemente es criticable. Lo de la ley trans, por ejemplo, que me parece perfecto que haya reformado la ley trans, pero para mí debería derogarla, porque ya que hay una nacional, la ley trans de Madrid no pinta nada. Hay muchas cosas criticables de Ayuso. Yo soy el primero que la saque, que lo critico, ¿vale? Pero creo que hay que reconocer, y es de justicia reconocer, que esta mujer tiene unos cojones bastante importantes, ¿eh? O sea, que para estar en el PP, quiero decir, dentro de lo que es el PP, obviamente, esto lo dice uno de Vox y pasaría desapercibido, porque en Vox estamos acostumbrados a que en Vox vayan con todo. Pero con Ayuso nos sorprende, porque es PP, y claro, esto no se estila en el Partido Popular. Es imposible encontrar a Feijóo diciendo este tipo de discurso, entonces por eso, y bueno, hay que dedicarse a justicia a decir que es una buena presidenta, que las cosas como son. Pero, lo que digo siempre, yo nunca voy a poder votarla porque es Partido Popular, y yo me hice una promesa a mí mismo de no coger nunca más una papeleta en la que pusiera Partido Popular. Por mucho que a mí me guste Ayuso, que me gusta, en serio, que me gusta mucho Ayuso, yo no puedo negarlo, pero es Partido Popular y nunca voy a coger una papeleta en la que ponga Partido Popular, eso yo lo tengo clarísimo. Pero bueno, esto es lo que ha pasado, es lo que ha pasado en la Asamblea de Madrid, y a todos nos gusta la fruta, eso es así, a todos nos gusta la fruta.